¡Hola! ¿Qué tal estáis? Esta vez os traigo un haul de primar y bueno, los que me seguís por Instagram sabéis que hace unos días he estado de vacaciones y bueno, pues mi hermano y yo no pudimos no ir a un centro comercial que nos habían recomendado que es el centro comercial La Zenia Boulevard, creo que se dice así y bueno, pues en otras tiendas estaba esta y como no, pues pasamos porque dijimos seguramente que allí hay cosas que en el de nuestra ciudad no hay pues total, eso que pasamos y pecamos y bueno, voy a intentar ir súper rápido de hecho, mirad, os voy a contar un secreto, no pensaba grabar el vídeo porque fijaros ¿vale? fijaros el súper grano que me ha salido de hecho, ha sido mi compañero durante estas vacaciones ha estado todas las vacaciones conmigo y sigue, se ve que no se quiere ir y bueno, eso, que voy a ir súper rápido porque hace muchísimo calor aquí estos días y eso, si le añadimos el aro que tengo aquí de luz, os podéis hacer una idea de que me estoy aquí cociendo un poquito así que nada, como no son muchas cosas de ropa, deciros que voy a ir rápido, no me las voy a probar pero sabéis que por Instagram suelo subir fotos de los outfits, de la ropa que me voy poniendo y demás así que pues os dejo por aquí mi cuenta para que vayáis si queréis a echar un vistazo y empiezo ya y no me enrollo bueno, lo primero que veo por aquí, por ejemplo, me cogí dos mallas, dos leggings de estos de deporte no sé cómo lo decís vosotras estos de aquí, ¿vale? son negros y lleva como unas rayitas grises y rosas, creo que son, sí, así un rosa palo abajo también lleva estas rayas y bueno, pues es así, tanto por una parte como por la otra es igual me cogí la talla M por ahí creo que se ve y estas costaban 8 euros la cámara no va a enfocar más de lo que quiere con los precios pero bueno, ya os lo digo yo que como os digo, me cogí estas y otras que a ver si las veo ya se las enseño de una vez me cogí también estas de aquí que son exactamente igual, solo que cambian el color este sería pues un verde así un verde turquesa oscuro no sé cómo definirlo y hace estas rayas, ¿vale? en este caso serían grises y como amarillas así fosforitas por abajo igual y por la parte de atrás como os digo son iguales, ¿vale? me cogí la misma talla, la M y costó lo mismo 8 euros así que pues por el precio que tiene la verdad es que pienso que están muy bien así que nada, hacéis deporte luego me cogí esta camiseta de esas que sabéis que ponen así un montón de modelos así que son súper baratas de hecho fijaros aquí os voy a decir el precio 2,70 esta vez me cogí la talla L y es así naranja y lleva el dibujo ahí de un dinosaurio muy gracioso no sé qué he dicho, dinosaurio y bueno pues a lo mejor me tiene que haber cogido una M pero bueno, prefiero que me quede así un poquito anchita que me quede así súper ajustada así que nada, pues eso ya os digo, me cogí la L había un montón de modelos como sabéis de estas ponen siempre un montón pero justamente este modelo de así color naranja no tengo ninguna camiseta y este como os digo en concreto aquí en el primar donde yo vivo no está así que pues nada me la llevé luego me cogí también esto os lo enseño por enseñaros pero bueno los típicos leggings negros que no pueden faltar en mi armario porque voy teniendo un montón los voy tirando a la basura cuando se van quedando así o le salen bolas o se quedan así desgastados y tal y bueno, por 3 euros vale, me cogí estas de aquí que es una M cada vez que voy sabéis que peco con los discos desmaquillantes pero esta vez no fue así porque tengo un montón ahí que tengo que ir gastando pero sí que me cogí las toallitas que la verdad es que me gustan más las de uy, que muevo esto me gustan más las de pepino que sabéis que os las he enseñado muchas veces pero ahora también me ha dado por estas de aquí y por 1,50 ahí vienen los dos los dos paquetes y está muy bien voy a coger unas cosas tal cual me salen algunas ya se han arrugado porque bueno, estoy intentando grabarosla lo más pronto posible para poder sacarlo del armario y colgarlo porque si no le cogí a Lucía esta camiseta top no sabría muy bien definirlo pero bueno, pues le gustó esta es sencilla no lleva así mucho simplemente esas rayas de ahí pero bueno como os digo a ella le hizo gracia le cogí una XS que esta creo que esta si, esta es de la zona de mayores vale pero bueno ya os digo es una XS ya le vine perfectamente y le gustó y costó 4 euros por aquí creo que se ve más grande me cogí estoy sudando me cogí esta camiseta que es súper básica pero bueno es blanca y lleva el dibujo de Frida Kahlo vale que tenía muchas ganas de una de hecho imprimar de aquí he visto varios modelos distintos pero este en concreto no estaba y la verdad es que quedaba no sé si quedaba una camiseta o dos y me la llevé sí que es verdad que buscaba una M porque la veo que es bastante anchita como veis da bastante talla pero como no estaba y me gustaba mucho digo bueno yo me la llevo ya unas malas y me la pruebo que todavía no he probado la ropa tengo que decir si me la llevo y no me gusta pues allí en el de Albacete lo cambio así que bueno pues nada me la cogí costó 10 euros que la verdad es que no es tan poco barata simplemente porque lleve el dibujo pero bueno pues la verdad es que me gustó mucho y me la traje es que os enseño esto no es ninguna novedad esto lleva ya bastantes bastantes meses meses no meses en primar de hecho aquí estuve a punto de cogérmela en varias ocasiones pero al final no me decidí y lo fui dejando lo fui dejando y las últimas veces que he ido aquí por lo menos ya no estaba o se ha agotado o simplemente como no es nuevo lo han ido quitando para traer más cosas nuevas pero esto ya no estaba y allí lo vi y al final dije me lo voy a coger esta vez porque me va a pasar igual y sería esta bolsa bolso de viaje para el gimnasio makuto como queráis llamarlo de Mickey había otro modelo así con rayas más alargado con rayas y marineras y salía los dos mini Mickey pero bueno me gustó este desde el principio y al final pues me lo traje aquí llevaría otro compartimento que la verdad es que os digo no lo he abierto lleva todavía los papeles por ahí en la cremallera se ve la cara aquí de Mickey no lo vais a ver a lo mejor ahí y luego que lo he visto antes por aquí el cierre vale el enganche de la cremallera este goma y lleva la cara de Mickey también y me parece que es bastante grande tiene bastante capacidad y bueno pues yo en principio me lo he comprado porque mi hermano y yo vamos a empezar a ir a las tiendas y entonces pues por ese motivo porque no tenía así ninguna cosa y luego lleva otra asa adentro más grande para colgarnoslo no llevarlo así simplemente de la mano aunque el asa es bastante grande y lo podemos llevar también así o sea que tiene varias opciones sí que parece que no es muy muy barato pero bueno para ser de Mickey y todo eso pues bueno no está mal su precio es de 22 euros que por cierto para llevar un montón de meses porque esto tiene meses lo podrían haber rebajado no es por nada pero bueno ahí lo dejo y ya os digo pues le tenía muchas ganas y esta vez he dicho me va a pasar otra vez igual que allí así que me lo voy a llevar ahora tengo aquí otra bolsa por un poco he dicho quedan pocas cosas pero no a ver es que tengo aquí un lío a Lucía le cogí este vestido que le gustó así todo veraniego total sería como de tirantes por aquí pero luego lleva así la manguita que se lleva mucho en la cintura lleva el fruncido este la goma y luego pues no es tampoco muy muy corto por un poquito debajo de la rodilla o así y a Dios de estampado le gustó mucho a ella y se lo cogí tampoco se lo he probado todavía nos tenemos que probar todavía todo le cogí la talla 10-11 años y costó 6 euros también le gustó esta camiseta así también rollo top estoy así de la zona de niños que la verdad es que está súper chula así para un pantalón cortito un vaquero o lo que sea y esta costó 3 euros súper barata a ver como os digo como os digo nos vamos a apuntar al gimnasio en estos próximos días ya y aparte de esas dos mallas me cogí dos camisetas una sería esta de aquí son de estas que son así súper anchas son quedan más bien cortitas pero tampoco demasiado y que me gusta que tape un poquito el brazo o sea que lleva la manga bastante larga y ya os digo esta me gustó bastante a ver me cogí una M y costó 8 euros y luego me cogí esta que me gustó aún más que la que os acabo de enseñar y sería esta en tono así verde con las letritas en ese color las dos parece que lleva si hay en cámara no sabe pero lleva como si fuera un estampado militar es que ahí no se ve en cámara no sé si se va a apreciar y exactamente igual del mismo estilo con la manga un poquito larga así anchas pero cortitas y creo que también cogí la M si la M y lo mismo 8 euros y bueno vamos ya a por la última tanda porque me estoy desintegrando aquí en mi habitación me cogí esto que estaba rebajado la verdad es que en realidad tampoco es nada no era nada que me hacía falta ni mucho menos pero bueno me hizo gracia y es esta coctelera de sandías ahí se puede ver y dentro lleva pues los típicos palitos estos para remover algunas pajitas y luego lleva sombrillas también de estas así de decoración y algunos hielos unos como si fuera un kiwi una piña un flamenco creo que se pueden ver por ahí y no sé me hicieron mucha gracia y ya os digo valía 5,50 y ahora estaba a 3 euros por eso lo cogí sinceramente si llega a costar 5 euros ya os digo que no me lo llevo porque es una cosa que es una doctoría no me hace falta para nada pero no sé me hizo mucha gracia así todo veraniego para hacerme los batidos un té o lo que sea algo así fresquito y me lo llevé luego me cogí esto que es otra tontería pero me hacía ilusión para cuando vaya a la piscina y demás así que me lo traje también que es el típico flotador para poner un refresco un vaso o lo que sea en este caso es un unicornio que se supone que lleva el cuerno la cresta y la cola en dorado y bueno pues por 1,50 que costó o sea que me costó pues dije me lo llevo así que llevo muchos años detrás de un es que no sé si dice posavasos esto no es un posavasos pero bueno un sujetavasos lo voy a llevar yo en mi idioma de flotador así veraniego así que bueno pues nada esta vez me lo cogí esto es lo malo estas son las típicas cosas que te ponen en la caja cuando vas a pagar y al final pecas porque de otra manera a lo mejor no me lo hubiera llevado así que le funciona funciona y bueno otra cosa que os voy a enseñar que me ha parecido una super compra creo que aparte de las últimas cosas que me gustan las he dejado para el final porque es lo que más me gusta de este haul lo siguiente es esta super compra o así lo veo yo y bueno me traje este bolso así en tono nude que me parece que aparte para esta época está súper bien y pega con todo le tenía muchas ganas al típico bolso que lleva el arito este así metálico tengo que decir que estaba también en negro lo que pasa es que yo sí que es verdad que tengo varios bolsos en negro y pues por cambiar un poquito me lo cogí de este color y sobre todo cuando bueno aparte de deciros ya no os lo digo cierra con con el brochecito este de clip vale y aparte del asa ese lleva su asa que no lo he desatado todavía de aquí y un trocito de cadena que me encanta los bolsos que llevan me hubiera gustado incluso que sea todo cadena pero bueno la verdad es que así también está bien lo único malo por ponerle una pega es que no lleva cremallera y me gusta aparte de que cierren así lleven su cremallera pero bueno y como os digo sobre todo es que me encantó con esto para llevarla así en plan pues eso como si fuera un bolso de mano también y me lo llevé porque costaba 12 euros como podéis ver y ahora estaba a 5 o sea súper rebajado así que me pareció una de las mejores compras que he hecho y luego luego ya sabéis que a mí me encantan las pelis de Disney y ahora están pues sacando todas Dumbo La vella y la bestia hace más tiempo Aladín y ahora próximamente dentro de unos días concretamente creo que la semana que viene se estrena El Rey León que es bueno iba a decir una de mis pelis de Disney favoritas pero es que son todas diría yo pero si El Rey León es una de ellas junto con Aladín así que pues eso ahora sabéis que están trayendo un montón de cosas a primar del Rey León aquí en concreto en mi ciudad había 4 cosas contadas o sea casi nada entonces claro ya que pasamos vimos el escaparate donde estaba toda la zona de lo que tienen allí del Rey León que por cierto no es ni mucho menos con lo que yo he visto en otras ciudades ya lo sé pero bueno pues de lo que había hemos podido coger algo y bueno una de las cosas con las que pecamos mi hermano y yo fue esta botella que no me digáis que no es chula que sale timón y pumba y bueno pues como os he comentado pues para el tema del gimnasio hacer deporte y demás pues son las típicas botellas para llevar ahí pues eso bebida isotónica o en mi caso agua así fresquita así que bueno pues no tuvimos otro remedio que coger y de hecho íbamos cada una comprando por una parte y cuando llegábamos cuando nos juntamos las dos la habíamos cogido o sea que sabíamos que íbamos a pecar su precio es de 5 euros este tipo de cosas así del Rey León y además pues son un poquito más caras porque esto es plástico en sí pero bueno la tuvimos que coger y llevárnosla así o sí porque como os digo aquí no está y luego otras dos cositas que me cogí fue a ver me cogí dos pijamas vale uno de ellos es este que me encanta el estampado me encantan los dibujos que tiene timón pulva timón pumba rafiki el Rey León bueno en fin me encanta es que me gustó un montón es un pantalón largo como podéis ver al final lleva goma que ya sabéis que a mí me gusta mucho que los pijamas lleven goma para que no se estén subiendo y eso aquí también es elástico la parte de adelante vale tiene también goma sí que es verdad que es una tela súper fina a lo mejor quizás más para a partir de septiembre pero sí que es muy fino y no es elástico vale o sea lo que es la tela es de esta tela que no estira nada yo me cogí la L y costó 10 euros y bueno lo venden por separado pero yo me cogí también la parte de arriba pues para tener el conjunto completo y sería esta camiseta de aquí amarilla que me parece súper bonita y por detrás hay la silueta de ellos pero por la espalda así que pues eso no sé me lo tuve que llevar porque es que me chifló y esta de la parte de arriba me cogí una M y costaba 8 euros y el segundo pijama este sí que es más para esta época bueno más o menos es este de aquí os lo voy a enseñar porque ya se me ha lo llevaba un día para enseñaroslo bien pero bueno se me ha liado sería este de aquí vale que tiene pues una camiseta de manga corta arriba y un pantalón corto pienso que ya que han puesto aquí la camiseta así puede estar normales de manga corta que en este que el pantalón es así deberían haber puesto la camiseta de tirantes digo yo pero bueno está bien igualmente y bueno pues me gustó mucho le voy a quitar ya esto que es mona está la cinta que lleva ahí el rey león o sea el dibujo del pijama la camiseta sería así deciros que me he cogido una L porque no había ninguna M o sea es que estaban de estos había más de la parte de estas que son pantalón largo y camiseta había más pero estos cortos o sea habían volado que no quedaba ya os digo nada más que alguna S XS y L no había M y creo que incluso XL tampoco la parte de arriba es así sale el rey león y pone Akuna Matata y es súper gracioso el dibujo y luego el pantalón corto sería así a ver con lo del día que es que se ha pegado la etiqueta creo que así se puede ver y este sería el pantalón corto que el color me gusta un montón con la gara del rey león por todo la silueta de la cara mejor dicho y no sé me gusta un montón y bueno hasta aquí el haul de primar en mis vacaciones como veis no no lo he desaprovechado y como os digo pues lo que más me ha gustado aparte del bolso ese que tiene un descuento súper grande era pues las cositas estas del rey león que nos hacía mucha ilusión y la ver lo que había allí y nada yo me voy a despedir y nos vemos en el próximo vídeo adiós y me voy a despedir y me voy a despedir